Hola, 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 muy buenos días y muy, pero muy, pero muy bienvenidos Bienvenidas, me pusieron la música del viernes, vivir la vida, sí, tal cual, linda, bien chévere Para ir acercándonos al fin de preparándonos, aunque sea mentalmente ya, para el descanso, estar en familia Lo que vos quieras, mi reina, pasarla bien y en paz, es lo principal Bueno, ¿y para qué tenemos hoy este programa? ¿Cómo arrancamos la mañana con tanta alegría? Porque tenemos unos especialistas espectaculares y un programón que te puedo decir que es ¡Imperdible! Absolutamente, imperdible Y ya mismo paso a comentarte quienes nos acompañan en el día de hoy Se encuentran con nosotros la profesora Rosana Ovejero Que hoy nos hace un decoupage sobre porcelana, precioso También está con nosotros la profesora Mónica Astudillo Que hoy nos teje a máquina unas lindísimas polainas ¡Qué lindas! Bien abrigaditas, tipo bariloche Y también está con nosotros la profesora Mirta Vizcardi Que hoy nos decora una torta, lindísima, con una flor Con técnica de volados ¿Qué tal, eh? Lindísima Para no perdértelo, ponete cómoda Un besito, un cafecito Un mate, qué rico El dulce para vos, mi reina Y arrancamos con el programa ¿Vamos? Sí, sí, vamos ¡Vamos, bienvenidas! ¡Arriba! ¡Eso! Bienvenidas presenta Croyet Zapatitos Ideas originales muy fáciles de hacer Botitas tejanas, guillerminas de bebé, panchas bicolor y mucho más Con diagramas y explicaciones paso a paso Croyet Zapatitos de Bienvenidas ¡Se agota! Bueno, y aquí estamos con Rosana Ovejero Norma ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Buenos días ¿Todo bien? Todo muy bien Bueno, me alegro mucho Con un lindísimo proyecto de coupage Me encanta Aparte es muy fino Queda muy fino Ese blanco con negro Queda espectacular Gracias Y fácil, ¿no? Es muy fácil Es muy fácil Es con servilletas de papel De coupage Y necesitamos las piezas de losa O de porcelana Porcelana o porcelana Se puede hacer sobre vidrio también La misma técnica No plástico En plástico también Pero en este caso es como para darle un acabado diferente Claro Claro O sea, resiste calor Resiste todo Perfectamente Perfecto Te escuchamos Bueno, gracias Hola, buen día Vamos a trabajar hoy con los productos Eterna En este caso voy a hacer de coupage Utilizando el adhesivo y barniz flexible de de coupage Para hacer todo lo que es la línea de de coupage Necesito tener un pincel de fibra sintética El producto que recién les mencioné El adhesivo y barniz flexible de de coupage Servilletas de papel Y en este caso voy a trabajar sobre porcelana o sobre losa Teniendo la pieza Lo primero que tenemos que hacer es limpiarla, desengrasar Esta pieza se va a desengrasar con un algodón embebido en alcohol Se limpia Esto se va a secar enseguida El alcohol se evapora Muy pronto esto está listo Y se va a comenzar a trabajar Yo con la servilleta de papel lo que tengo que tener es recortada La servilleta de papel viene con diferentes diseños Yo voy a elegir el que me sienta más a gusto O el que crea que corresponde para trabajar En este caso trabajé en blanco y negro Busco unos diseños vintage La servilleta de papel viene con tres películas de papel Dos que son blancas que se deben descartar Esta ya está la pieza terminada recortada Hay dos piezas blancas que se deben retirar Yo ya las separé para tener un poquito más de facilidad de trabajo Voy a tomar, voy a mostrar como se hizo El adhesivo flexible de de coupage Voy a untar Fíjense en que voy a poner en forma generosa No tengo problema de pasarme ¿Por qué? Porque este es un producto al agua Y si bien me va a ayudar a adherir El papel que es con lo que estoy trabajando Al momento de que yo lo proteja Lo puedo lavar y ese adhesivo se va a desprender Porque no se adhiere como en la madera En este caso ya adherí la servilleta Me voy a ayudar con una bolsita de polipropileno Voy a frotar desde el centro hacia afuera Permitiéndome adherir la servilleta Y que me quede totalmente libre de arrugas o pliegues Muestro en otro sector Otro de coupage que hice En este caso complementé con una rosa La ubico Me ayudo Puedo ayudarme con un pincel seco Ayudo a que se adhiera Que se pegue Y después Vuelvo a ayudarme con la bolsita de polipropileno Fíjense, en el trabajo es fácil Sencillo y rápido Yo lo único que tengo que tener en cuenta Es que este producto tiene que estar totalmente seco Para volver a protegerlo Cada vez que yo haga de coupage Tengo que hacer este primer paso Que es adherir la servilleta Al momento que se seca La tengo que volver a aplicar el mismo producto En este caso sería la función de barniz El producto se llama adhesivo y barniz Entonces ahora en este segundo Estoy cumpliendo con el segundo paso Que es barnizar la pieza Es decir, barnizar el decoupage ¿Listo esto? Tiene que estar totalmente seco Bien seco Y yo lo voy a poder Cubrir, proteger ¿Con qué lo voy a proteger? Para que esta pieza yo la pueda lavar Tengo este producto Que es el adhesivo y barniz Seco esto En este caso ya está seco Yo lo voy a proteger Voy a dejar este aquí que se seque Tengo uno aquí a mi lado Lo voy a proteger Con la goma laca incolora Goma laca incolora Es un producto al solvente Que se debe aplicar con pincel En forma pareja Cubriendo solamente el sector del decoupage Este producto al solvente Lleva un tiempo más de secado Al ser un producto al solvente No se seca tan prontamente Como el adhesivo que es al agua Seco esto Que debe ser como a la hora Posiblemente O a las dos Dependiendo siempre del clima Puedo darle una segunda mano Esa segunda mano Lo que me va a ayudar Es asegurar Más la servilleta Esto asegura totalmente Que el producto Que estoy aplicando Que es la goma laca incolora eterna Me ayude a tener La pieza totalmente Impermeabilizada Fíjense Que les da un brillo Especial Y yo trato de aplicar El producto Solamente Donde está la servilleta Me voy apenas Un poquitito Afuera del diseño Como para asegurarme Que está protegiendo Totalmente la servilleta Fíjense Dejo el platito Voy a esta tacita Este es el que Pasé recién Digamos el adhesivo Del barniz De decoupage flexible eterna En este caso Voy a pasar en esta cara La goma laca Goma laca incolora eterna Es un producto Al solvente Que te permite Sellar Impermeabilizar Las piezas Se puede hacer Sobre losa Sobre vidrio Porcelana Cualquier producto Que yo quiera impermeabilizar Cualquier Utensilio Cualquier pieza Es ideal Se usa mucho Para los cuencos Para las fuentes De agua Es un impermeabilizante Muy muy bueno Seco esto Yo les voy a mostrar ahora Tengo un Un platito Aquí Voy a tomar Este Si ustedes notan Tiene como una opacidad Esa opacidad Es el adhesivo Flexible De decoupage Seco esto Yo puedo frotar Con un paño Húmedo Uy este es el que hice recién Perdón Ah se salió No se pegó No se pegó Acá tengo uno Vamos a tomar Acá esta Ves Este Claro Ahí Ahí lo froto Y se desprende Solamente El adhesivo Adhesivo El adhesivo solo Porque el otro Está sellado Está impermeabilizado Y no se va a levantar En ese caso Se levantó Porque justamente Era el que recién había hecho Precioso Ves Ahí salió toda La parte del adhesivo Y se puede lavar La pieza Sin ningún problema Sirve para lavar Vajillas también Se puede poner No tengo lavar Vajillas No sabría decirte Porque es una temperatura Muy muy elevada No 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 tiene nada que ver La temperatura Porque resiste el agua caliente Perfectamente Seguramente sirve Entonces se puede poner Bueno Lindísimo Para hacerlo Para hacerlo Ya lo creo Gracias Gracias Rosana Nos vemos la próxima Buena Norma Gracias Ahora continuamos Con Mónica Estudillo Y nos hace Un tejido a máquina Hermoso Unas polainas Ya están los kioscos El número 2 De Capitone Carteras y Bolsos Son los mejores diseños Explicados paso a paso Mochila en punto smog Cartera en punto victoriano Bolsito marinero Y mucho más Es Capitone Carteras y Bolsos De bienvenidas Imperdible Enigma Máquinas para bordar Coser y tejer Enigma Una máquina Para cada necesidad Encontranos en www.casagonzalez.com.ar Bueno y aquí estamos Con Mónica Estudillo Buenos días ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo andás? Bien ¿Todo bien? Sí, bien aquí Trabajando Esto bien abrigadito Lindo Para toda edad Porque hasta a veces Es una señora mayor Para dentro de su casa Sí, sí Linda con la tarjeta Que sale rapidísimo Con dos colores Con las máquinas Bueno Bueno ¿Lo vemos? Lo vemos Vale Para hacer estas polainas Usamos 60 agujas Una plaqueta Con el motivo Del trabajo Que la verdad Que es muy bonito Sabemos que las tarjetas Son de 12 agujas Acá tenemos 24 Yo puse solo 24 Vamos a pasar el carro Pero ustedes recuerden Que son 60 agujas Selecciono Ahí Una sí, una no Para hacer el enhebrado Automático Vamos a trabajar Con dos lanas Yo ya preparé Aquí las lanas La primer lana Pasa ahí Paso por arriba De nuestras agujas Tomo Y voy a hacer Con ella Tres hileras Dejo el carro A la izquierda Ahí Pongo las pesas Siempre recuerden De poner las pesas No se olviden Para que no se nos trabe El trabajo Ahí Bien marcado Yo usé 4 pesas Pero con todo el trabajo Con las 60 agujas En las cuales también hice Ahí Ahora seleccionamos En KC Aquí Hago una hilera La máquina Ya seleccionó Las agujas Voy a apretar Este botón MC Que es para trabajar Con dos colores E incorporo El otro tono Ustedes fíjense Aquí nosotros Teníamos ya uno Ahora no tengo Que abrir Para poner el segundo color Solamente voy a hacer Presión Y ahí Coloco el color Lo tengo que tener Que la tengo La lana Ahí Paso la máquina Y ya empiezo A trabajar Con los dos tonos Solitas Dejo esto Hacia atrás Y son 60 100 hileras Perdón Acá voy a trabajar Un poco Para que ustedes vean Siempre observen Fíjense Que yo miro Como va la lana Arriba Como sale Del ovillo Para que nada Se nos trabe Es muy liviano Rápido Acuérdense De trabajar Seriado Tienen una Gran salida A laborar Con una máquina Así Pueden trabajar En cantidad Acá Yo hice las dos Polainas juntas Pero si tienen Cuatro Pueden hacer Cuatro Seis Ocho La cantidad Que ustedes deseen Siempre acuérdense De poner Una lana Yo ahora les voy A mostrar Cómo vamos a poner Una lana Bueno aquí más o menos Ya tejí bastante Si ahora yo tengo Que poner una lana ¿Qué hago? Voy a retirar Ahí Vuelvo Al modo N Retiro Esta lanita Perdón Retiro la de adelante Se acuerdan Que no tenía Que mover nada Ahí Retiramos una Paso Hago dos hileras Con negro Que fue lo que hice Anteriormente Voy a retirar Ahí Paso la hilera Blanca La lana Blanca Perdón Saco también La negra Y voy a hacer Una hilera Con la lanita Blanca Ahí Así Paso Paso Dejo Saco Saco La blanca Esto es para que ustedes recuerden Cómo sería hacerlo En forma Seriado Seguir con el trabajo Digamos Yo tendría acá Una polaina Terminada Y pasaría A seguir A hacer La segunda Bueno De esa manera Retiramos Las pesas Nos quedaría El trabajo Terminado Y continuaríamos Esta sería La línea Que yo tengo Divisora De lo que es Una polaina De la otra Este es el hilo Que tiraría Desde aquí Saco Y me queda dividido Un consejito Práctico Para ustedes Una manito De plancha Antes de sacar Entonces se asientan Las dos polainas Y no se va a desarmar Nada ¿Lo vemos con Norma El terminado? Bueno Y estamos con el terminado Viste que rápido Norma Son 100 vueltas En realidad 60 agujas Este lo hicimos Un poco más chico Este Pero bueno Es muy rápido Me encanta la combinación Queda precioso Viste que lindo El tono El dibujo también El tono Sí, precioso Igual el negro Hacer un color así neutro Es como que nos permite Con todo color Queda bien Sí, ya lo creo Este Y después lo único Que hicimos La terminación con crochet La terminación con crochet De media vareta Ahí Súper sencillo Todo el borde Y bien flojo Flojito Para que quede Abajo bien suelto Y arriba Inclusive le hicimos Un detallecito Con crochet También Y sencillito No es para ajustar Solamente es un detalle No, igual puede ajustar También Ah, sí Sí, sí Es un detalle Que si la señora Quiere ajustar Se puede ajustar Se puede Porque a veces A las chicas Les gusta bajarlo Sí, sí, sí Quede más arrugadito Y se usan bien bajitas Acá también Muy lindas Muy lindas Bueno Hermoso trabajo Para hacerlo Van aprendiendo ya A trabajar cada vez Mejor a máquina Sí, sí Rápido Muy rápido Y estas máquinas Verdaderamente Son una maravilla Una maravilla Hermoso La salida laboral Total Gracias Muchas gracias Nos vemos Ahora continuamos Con Mirta Viscardi Que nos hace Una decoración De torta Todas tus ideas Hacé la realidad Con productos Parpen Calidad y variedad En herramientas Para decoración De tortas Y repostería Flavor Esencias y colorantes Para repostería Y porcelana fría Visítenos En www.flavor.com.ar Globos Tuki Productos para toda ocasión Nos preocupamos Para que logres Tus proyectos Según tus deseos La más amplia variedad De globos nacionales E importados Diversidad de medidas En látex y metalizados Lisos e impresos Desde 1964 Productos de calidad Y excelencia Con las licencias De Winnie Pooh Princesas Mica Y películas y series Globos Tuki Fabricamos los globos Que a vos te gustan www.globostuki.com Punto AR Bueno y aquí estamos Con Mirta ¿Qué tal Norma? ¿Qué tal Norma? Las extrañoras no saben Que detrás de cámara Uno se tinta con algunas cosas ¿No? Sí, con algunas cosas Eso significa que lo pasamos bien ¿Qué tal Mirta? ¿Cómo estás? Muy bien Con esta técnica tan bonita De volados Que está tan de moda En este momento Sí, ¿no? Con una onda española Además Preciosa Ver una mini torta Sí, sí Ideal para hacer mini tortas O sea que está muy buena Bueno Te escuchamos Bueno, gracias Norma Bueno Vamos a trabajar Con la pasta Para modelar O pasta de goma Cualquiera de las dos pastas Nos va a servir En este momento Tenemos como siempre La masa La vamos a teñir Con colorante rojo Los colorantes de flavor Recuerden que el rojo Y el negro son dos colores Este Que cuesta mucho Conseguir Por lo tanto Ustedes van a tratar De teñir la masa La van a dejar Con un color rojo Digamos un rosa muy fuerte Casi rojo Pero lo dejan Un par de horas Y luego tratan De mirar la pasta A ver si lograron El color rojo Y si no lo lograron Le colocan un poquito más Si le colocan Demasiada cantidad Lo que van a lograr Es saturar la masa Si la saturan La pueden corregir Colocándole pasta De color blanca O sea la pasta Como ustedes Recién la terminan de hacer Lo mismo va a ser Con el colorante negro Bueno Lo que vamos a hacer Va a ser un moldecito Vamos a estirar pasta Así en esta forma De medio círculo Y vamos a colocarla Acá en este La pasta Por supuesto Yo le estiro Las placas Anteadherentes Las plaquitas Que tiene Parpen Que son ideales para esto Junto con los palitos Ideales estos palitos Para poder estirar Sin que se adhieran Entonces nosotros Vamos a colocar Esta masa Esta sobre el tergoporeste Y lo que voy a hacer Una vez que estiré Las tiras Voy a comenzar A fruncirlas Yo acá ya tengo estiradas Lo ideal es estirarlas Sobre un poquitito De manteca vegetal Para que se nos mantenga Bien humectada ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer la técnica De volados Entonces Voy a hacer Como si fuera un movimiento De zig zag Índice arriba Pulgar abajo ¿Sí? De esta forma Voy haciendo El pequeño voladito De esta forma ¿Ven? Pero no voy apretando mucho Porque si no De lo contrario Va a quedar todo aplastado Y yo quiero que esto Me quede con un buen movimiento Entonces voy presionando De esta forma Voy dejando suelto La otra partecita Presiono Presiono Con un movimiento De zig zag De esta forma La masa la tienen que estirar Recuerden Vamos a sacar esto de aquí Así se ve mejor todo Ahí Fruncimos Seguimos frunciendo ¿Y qué hago ahora? Voy a colocar esto En el borde de la mesa En el borde de esta placa En este caso en particular Ahí ¿Para qué? Para tratar de alinearlo Y que quede bien parejito Todos los voladitos Con un palito de brochet Lo que voy a hacer Va a ser presionar La parte de aquí abajo Así de esta forma ¿Para qué? Para que todos estos plieguecitos Se unan Y me quede perfecto Entonces Luego con un cortador De estos de pizza Lo que voy a hacer Va a ser pasar Retiro el excedente De esta forma Acá tengo Mi telvoporcito Y lo que voy a hacer Va a ser Colocar un poquitito de goma Siempre la vamos a colocar Un poquitito así Hacia afuera De esta manera Recuerden que no hay que colocar Mucha cantidad de goma Entonces voy acomodando Este voladito Aquí de esta forma Acá vamos a hacer Un voladito más acá Apoyamos Presionamos aquí Y vamos girando De esta forma Para que nos quede El voladito colocado Nos podemos ayudar También con estas estecas Estas estecas de parme Que son tan buenas Presionamos De esta forma Para que quede Bien adherido Vamos a hacerlo Ahí Así Vamos a cortar Otra tira más Y vamos a hacer Una segunda vuelta Pueden hacer la cantidad De vueltas Que ustedes más quieran Queda bonito Cuando uno le hace Varias vueltas Porque queda Mucho más vistoso Entonces Tomamos Recuerden que es un frunce Índice arriba Pulgar abajo Índice arriba Pulgar abajo Siempre Mentalícense Esas palabras Recuerdenlas bien Índice arriba Pulgar abajo Ven Van haciendo así Y van logrando El voladito Recuerden Volvemos a colocar aquí Volvemos a pasar el palillito Y volvemos a pegar En el borde ¿Sí? Yo acá Ya tengo este Que está hecho Que tiene tres o cuatro Formitas Entonces lo que voy a hacer Como final Voy a hacer otra tirita De color negro Que también Voy a hacer exactamente Lo mismo Y luego Lo que voy a necesitar Para esto Va a ser Esos moldecitos Tan lindos Que venden Que son para hacer botones Entonces Acá termino esta Parte Porque queda muy bonito Cuando uno La mezcla del rojo Y el negro Queda realmente Muy muy lindo Vamos a hacer así Presionamos aquí Ahí Vamos a cortar El excedente Y vamos a pegar En este final Que tenemos hecho aquí ¿Sí? Ahí colocamos Un poquito de goma Recuerden que excedente Nunca Jamás Y acá vamos a poner El último voladito Que tenemos acá El excedente Que tenemos Lo podemos cortar Con una tijera Ahí presionamos Aquí Vamos a colocarlo Un poquito más adentro Para que se vea Después bien el botoncito Y con tijera Vamos a retirar Totalmente el excedente El excedente Que tenemos acá Uno acá Otro aquí Ahí Y ahora Y ahora que hacemos Miren Vamos a hacer Un botoncito Con estos moldecitos Que tenemos acá Si ustedes Miran lo que tenemos Que hacer Nunca cuando utilicen Este tipo de moldes Coloquen mucha cantidad De pasta Un pedacito de pasta La giramos Ponemos dentro De estos moldecitos Presionamos Tiene que ser La cantidad justa Para el molde No sirve Estar recortando Excedente Ponemos así Sacamos Y acá tenemos El botoncito Una vez que lo tenemos seco ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pintar Con los colorantes El colorante dorado El de flavor Una vez que está pintadito Lo vamos a colocar aquí En el centro Y ya tenemos listo esto Para tratar de colocarlo En la torta Una vez que lo tenemos Ponemos pegamento Por detrás de la torta Y lo vamos a pegar Directamente sobre la torta Y ya tenemos Nuestro adorno terminado Y esta flor Que es preciosa Para poder hacer Divina Esto mismo Lo podemos presentar Con galletas También galletas más pequeñitas Y hacer estas medias flores Sobre las galletas Y sobre los cupcakes Entonces hacemos todo un conjunto Que queda genial Más chica Claro, más chiquititas Haciendo lo mismo Pero muy chiquitito Entonces tenemos La torta, el cupcake Y las galletas Quedan muy bonitas Así que animarse Animarse, sí Parece tela ¿Viste? Es preciosa Sí, quedan muy bonitas Gracias, Mirta Nos vemos la próxima No, gracias a vos, Norma Hasta la próxima Bueno Y culminamos Con el programa Del día de hoy Y de la semana Que pasó rapidísimo Realmente Espero que Hayamos sido De una grata compañía Y que toda la semana Haya sido linda Y próspera Para ustedes también En cuanto a trabajo A ideas A creaciones Esa es la idea De que tengan cosas Para hacer Y que les sea posible Hacerlas Y que les salga Igualmente ya sabés Que nos podés Me podés llamar Nos podés llamar Para comentarnos O hacer una sugerencia Una pregunta Ahí estamos nosotros Para responderte Gracias también Por la participación En las revistas Estamos con muchos lanzamientos Y eso también Nos hace poner muy bien Porque hemos Revertido situaciones Que nos eran complejas Y ahora estamos De a poco Nuevamente volviendo Empezando ¿No? Trabajando fuerte Como se debe Bueno, mi reina Espero que Pases un excelente Fin de semana Que tengas Un Un buen descanso Aquellos que se pueden Tomar el fin de semana Hay otras personas Que tal vez no Por su trabajo Se tomarán otros días Pero aquellos que pueden Pasarla en casa Con la familia O a solas Con la pareja Con quien sea Con los chicos La familia Espero que tengas Paz en tu corazón Fundamentalmente Tranquilidad Mucha luz Energía Y les deseo Lo mejor Como siempre De corazón Ustedes saben Que eso es Se los deseo De corazón Totalmente Les mando Un beso Enorme Nunca dejen De soñar Y espero Que pasen Un lindo Fin de semana El lunes Si Dios quiere Estar esperándolas Aquí Como todos los días Con más bienvenidas Más creaciones Y disfruta También De este día Único Maravilloso E irrepetible Cuiden La salud Que es muy importante Y les mando Mi mejor onda De corazón Chao Que la pase lindo